La actitud del Gobierno Nacional, y en especial del Presidente de la República, en relación a esta situación, tiene dos características que nos han realmente obligado a convocar esta rueda de prensa y a denunciar lo que vamos a denunciar en los términos siguientes. El Presidente de la República, en vez de hacer un llamado a la unidad en momentos tan difíciles para el país, está promoviendo la división, está haciendo demagogia y promoviendo su elección presidencial. Está excluyendo a los funcionarios que no pertenecen a su posición política de su participación en los planes de cooperación. Está promoviendo el odio social, incluso tratando de responsabilizar a quienes tienen casas o apartamentos de ser lo responsable de que otros no lo tengan, en vez de reconocer que es el fracaso de su gestión en materia de vivienda.